Durante la última semana en las oficinas de migración que se ubican en el puente internacional de Rumichaca se atienen a aproximadamente 2.900 personas diarias. De este número de transitantes se considera que al menos el 60% son ciudadanos venezolanos que debido a la crisis que se vive en este país optaron por dejar su nación de origen. En realidad son muchos los motivos, primeramente social, económico, motivos que llevan a que muchas personas, sobre todo la juventud profesional, tengan que salir del país buscando nuevos horizontes, nuevas oportunidades, poder crecer profesionalmente sobre todo. La economía de nuestro país, es mi país, pero está muy mal, mi país está muy mal. Bastante difícil porque tengo familia, tenía un negocio, tenía un negocio y ahora con la situación del país, el negocio se vino abajo. Ahora voy a Perú, que dicen que hay mejor suerte. Voy a estar un poquito aquí en Ecuador y luego viajaré a Perú. Realmente está muy crítica la situación en Venezuela, lo cual nos hacemos para otros países, nos toca emigrar para otros países. El dolor por haber dejado Venezuela está presente en todos nuestros entrevistados, pero pudieron más las ganas de cambiar su realidad y buscar un futuro diferente, enfrentándose en muchos casos a la discriminación, la incertidumbre y a diversas necesidades. La inseguridad, la falta de alimento, la falta de medicina, que no nos garantizan la propiedad privada en ningún momento. Cuando el gobierno quiere expropiar cualquier negocio, lo expropia sin pedirle permiso a los dueños. Entonces una de las razones es eso, que uno se viene para buscar un mejor futuro y a luchar. En este momento hay una situación bastante dividida entre los dos sectores, tanto de oposición como oficialismo, y esto lleva a que indudablemente haya un confrontamiento social, ya que una parte de las personas piensan de una manera y ya otra parte muy pequeña es la que está con el gobierno. Sin embargo, tú puedes ver la cantidad de personas, venezolanos sobre todo, pasando por estas fronteras hacia cualquier destino, buscando, como decía anteriormente, buscando nuevos horizontes y nuevos rumbos. Uno llega a otro país y piensan que uno viene a hacer cosas malas, y uno viene con la ilusión de trabajar y salir adelante y que el país de nosotros en eso la cambie. Algunos de los venezolanos que están realizando su ingreso al país en estos momentos piensan quedarse en Ecuador y buscar una alternativa de trabajo. Otros están usando nuestro país como un medio de paso para llegar hasta su destino final. Con cámaras de Johnny Galvis, desde Rumichaca, Mayra Coral, El Informativo. Gracias. Gracias. Gracias.